Por ella ando descontrolao, ella a mi me tiene loco Paso día y noche to' crisiao, quiero de ti aunque sea un poco Ella a mi me tiene motivao, me mira y me sofoco Me gusta su estilo bien lacriao, y fuma en roll y en coco Te hablo claro bebecita, todavía me estás gustando Es tu sensual figura que me hace alucinar Ella es pura dinamita, así en la pista está bailando Y me mira lujuriosa, sabe que me voy a llegar Guay, ay, ay, vámonos solo tú y yo Y el desenlace en mi cuarto que tú esperas Guay, ay, ay, no pienses mal mi amor Porque pa' mi cuarto yo no meto a cualquiera Ya siempre me provoca y sabe que me tiene mal Yo me siento en la barra y pasa como moderando Lo sé en sus atributos porque todo es natural Ya siento que conmigo la terminará pasando No somos na', pero eso es mío y yo te voy a llevar Para un lugar bien escondido y te haré sustirar Prometo que tú este momento no vas a olvidar Queremos vacilar, nada más lo va a pasar Baby, tú me tienes arrebatao Por ti formo el alboroto Date cuenta ya que estoy crisiao También feo pa' la foto Por ella es que estoy crisiao, también feo pa' la foto Por mí ha sacudido a otro y está llena de maldad Me enloquece ese tumbao' de bien que yo me alboroto Fuma, cree en moto, es piloto, creo que ya mi otra mitad Por ella ando descontrolao' Ella a mí me tiene loco Paso día y noche to' crisiao Quiero de ti aunque sea un poco Ella a mí me tiene motivao' Me mira y me sofoco Me gusta su estilo bien lacriado Y fuma el roli en coco Ey, nena, me tienes como si nada Me embriago con los muchachos Todos los fines de semana Mi corazón atilate por el gran olor que emana Si amarte fuera pecado Ya yo estaría ardiendo en llamas Ay, boom, quince, santa y fuerte sensación Cuando tu cuerpo se acerque Y comenzamos con la acción Yo lo que quiero es tenerte en mi cuarto Para conservar la noción De que podremos hacer todo Menos ver televisión Llegué que tú me tienes loco Son ideas mías, we, estoy borrao No quiero dejarla loto Que con esa niña me he ganao Pensamos de todo un poco Cuando me buscan lo noto Bailando nunca la roto En la pista somos nosotros Nos envidian, come moco Que quedan fritos del coco Cuando ven que esta gran guirlanda Conmigo y no con otro Me encantas tú Como bailoteas con tanta actitud Lo que poseemos es pasión en the hood Tú mi damisela y yo tu Robin Hood Baby, dame luz Y es que lo nuestro es pura oscuridad Porque en la sala no hay luces Ya que nuestra intimidad La que aprovechamos para que ignoremos la piedad Y nos destrocemos juntos Al son de nuestro compás Por ella ando descontrolado Ella a mí me tiene loco Paso día y noche to' cristiao Quiero de ti aunque sea un poco Ella a mí me tiene motivado Me mira y me sofoco Me gusta su estilo Bien la que hago Y fuma en roll y en cojo Esa chica me tiene loco Ya ni sé ya sé Eso es así desde ese día En que te visualicé Detallándote tú a completa De cabeza a pies Me gustaría saber tu origen Y tu proceder Girl, la vente para que siempre pasile Rumba, VIP De esto que todos los fines Hacen lo que sea Para que te mire y me intimide No me hablas en persona Pero en el Instagram me sigue Si, cayeron las torres gemelas Yo creo que si se pueda Conquitarte a mi manera Con música y poca muela En el carro ya está micro Búscale una compañera Vámonoto de parranda Que Alex canta, no se espera Esta noche pa' rumbear en Party Daddy Con TTH que estará Chilini, bye Olvídate los gafitos de la hype Vente, Mike Deja el pride Que contigo voy a la falla Loco, estoy con esas curvas Llegas y deslumbra Sabes cómo comportarte Con los babosos Mi punta no son absurdas Me voy a echar madre curda Pensando en ese cuerpo Y tus ojos hermosos Es que ya a mí me tiene enamorao Compá, voy a parar a loco ¿Cómo hago pa' que llegues a mi lado? Mamita, coge esta finta Y llegate pronto Amante pronto, girl Sí, claro Que ustedes quieren salir con los TH Yo estoy claro Lo que pasa es que como nosotros Estamos limpios J-Force Bueno, no para amor No te dejaste Alex, Alex canta The Dog House Studio Mira bien Que cuando nosotros seamos famosos Esa gea nos invita a salir Ya, marico, cálmese Nueva plan Sal dish Luego seamos j trucos Tenemos que decir Que cuando nosotros seamos Oro Lasürro Me Vale Y Ma Y Queda Con audio